Hola, soy Jean-Luc Dovergne. En 2008 tuve mi doctorado en Mecanica y Energética por la Universidad de Bordeaux. Desde 2017 trabajo como investigador senior en el grupo de investigación Transiciones de Fases y Comportamientos Críticos dentro de la era de almacenamiento y conversión de energía térmica del SIC Energy GUNE. Actualmente mi investigación, entre otras cosas, se centra en el desarrollo de nuevos métodos de caracterización y evaluación no destructiva de sistemas de almacenamiento térmico y eléctricos. Dentro del marco del reto general sobre electrificación del sistema energético, trabajamos específicamente en el subreto enfocado en la eficiencia energética en la edificación y la industria. Para abordar este subreto trabajamos en una solución innovadora de materiales multifuncionales basados en espuma de cemento. Esos materiales multifuncionales se desarrollan como alternativa a los que se usan actualmente en los envolventes de edificios con el fin de mejorar la eficiencia energética de edificios non residenciales. En este sentido trabajamos junto a Tecnalia y otras entidades del País Vasco como el Centro de Física de Materiales en el desarrollo de las espumas de cemento con distintos aditivos y la incorporación en la misma de materiales de cambio de fase cuya función es almacenar, liberar calor a lo largo del día, siendo este uno de los puntos clave del desempeño del material. Con el objetivo de alcanzar lo que había firmado en el proyecto en términos de aislamiento, almacenamiento de energía, estanqueidad de agua aérea y de coste, este desarrollo abarca desde la exhaustiva caracterización del material hasta el monitoreo de su integración en edificios reales. El principal objetivo del proyecto es desarrollar un innovador cemento ultraligero que contenga un material de cambio de fase para su uso en las envolventes de edificios non residenciales que permita mejorar la eficiencia energética de los mismos.